Laisha Wilkins celebra haber salido en las mañaneras de López Obrador La actriz Laisha Wilkins celebró haber sido nombrada en la sección de quien es quien en las mentiras de la semana de la mañanera de López Obrador del 2 de septiembre Laisha Wilkins compartió el fragmento de la mañanera en el que es señalada por Elizabeth García Vilchis como una de las personas que constantemente ataca al gobierno y a López Obrador Para seguir burlándose del propósito de la sección encabezada por Elizabeth García Vilchis la actriz agregó No me quejo, pues pronunció muy bien mi hermoso nombre pero a la próxima me puede decir reina o su majestad por favor Elizabeth García Vilchis señala que la actriz y usuaria de Twitter se han caracterizado por ser personajes que constantemente atacan al gobierno Comparten el mismo origen, las mismas noticias falsas y hacen nada sincronizado Aquí la dejamos para que investiguen ustedes mismos García Vilchis acusó que una serie de cuentas a las que calificó como bots compartieron una noticia falsa para desprestigiar el gas bienestar En este sentido dijo que todas las cuentas que difundieron dicha información tienen el mismo correo de contacto No obstante, denunció que ese correo también aparece en las cuentas verificadas de la actriz En los últimos meses, Laisha Wilchis se ha caracterizado por sus constantes críticas hacia el gobierno